Bueno, estamos aquí en USN con Gacir, una de las promesas que más está rompiéndolo en esta competencia. Estamos en Alicante, quedan solamente dos jornadas. Y nada, Gacir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con ganas del evento. Ya es la última semifinal, ya se va viendo la luz al final del túnel. Y hoy se deciden muchas cosas, así que nerviosillo, pero con ganas. Hablábamos con Chud y hablábamos con Escones de lo que es la experiencia para ellos. Me interesa preguntarle también a los nuevos en experiencias internacionales, ya has tenido algunas, igual en Supremacía. Pero ahora esto que son varias jornadas, son varias fechas, estás con los mejores del mundo, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, sí que es verdad que es duro la parte de la gira, por ejemplo esta semana que salimos de casa el lunes, martes, y vamos a volver una semana siguiente habiendo tenido cuatro viajes, tres eventos, mucha tensión, muchos nervios, porque normalmente acabas un evento y lo bueno, haya salido mal o bien, es que ya desconectas, descansas, te dieras una semana sin ver el móvil y en tu casa tranquilo y aquí es al revés. Pero bueno, bien, me está gustando de momento la experiencia, el nivel está siendo increíble y el rollo de gira mola, en verdad, así que guay. ¿Te esperabas dar más o menos nivel? ¿Con qué expectativas venías? ¿Y si crees que las estás cumpliendo con la gente internacional sobre todo? Porque con los españoles, con muchos de ellos te habías enfrentado. Bueno, yo en mi expectativa siempre me pongo el máximo, que era ganar todo, ya voy mal, pero bueno, de momento estoy contento con el nivel, independientemente de los resultados. Contra Nitro sí que vi que en algún momento me desconcentré, porque bueno, me acababa de enfrentar a Len Gijón y tampoco estaba muy enfocado ese día, pero de nivel, puramente hablando de nivel, me vi bien y a contra Skone me vi con nivel y concentrado, así que bien. Y hoy me toca Klan, que también es un gran rival, así que intentaré igual. Preguntábamos, ¿cuál sería la importancia para ti de este torneo? Porque al final es un torneo internacional, no es una gran competencia sentada como puede ser Red Bull o FMS, pero al final son jornadas, son gente top internacionalmente. ¿Sería tu título más importante en este caso si lo consiguieras? Sí, sí lo gano, de lo que he ganado hasta ahora sería el más importante, yo creo que seguro, por nivel del cartel está toda la gente internacional prácticamente con nivel de élite, así que sí que lo sería. Y bueno, yo siempre afronto todos los torneos que los quiero ganar, luego se puede o no, pero yo lo voy a intentar porque sí que sería en el palmarés una USN la hostia. Total. Con esto te voy a decir, ¿hay algún reto? Se lo estamos proponiendo a todos. ¿Algún reto, alguna promesa que harías si ganase esta competencia? No te voy a pedir que te rapes ni nada así, pero no sé, algo, aunque sea suave. Bueno, pues no sé, me puedo tatuar algo relacionado, no el logo, a pesar que me paguen, pero algo sí, yo que sea algo relacionado con alguna batalla, con algún viaje, la cara de Kone por haberle ganado dos veces, he hecho dos, ya he dicho dos, es como si me tocas en Valencia y le vuelvo a ganar, estoy flipado. Te preguntaba también por el público que has tenido la oportunidad de batallar con público antes de toda la pandemia, sin público, en FMS obviamente, durante mucho tiempo, ahora que has vuelto a batallar con público, ¿has cambiado parte de tu estilo o has hecho exactamente lo mismo? Yo creo que mi estilo en sí no lo he cambiado, que estoy bastante cómodo haciéndolo, tanto con como sin público, pero un poco el enfoque, sobre todo en mi batalla contra Kone sí que noté que lo hice distinto, intentando tener un buen feedback de ellos, pero bueno, sí que se nota la diferencia, sobre todo en los nervios antes del evento, igual, o ver a tanta gente con ganas de vernos, también me motiva para salir y cuando estoy ahí arriba, y la sensación de que te gritan una rima, obviamente, pues te da una adrenalina que a puerta cerrada también estaba bien, pero aquí a mí me parece otro nivel, así que eso, te da un poco nervioso y te motiva, pero tampoco me cambia mucho mi manera de hacerlo. Te voy a preguntar sobre futuro un poco, y aprovecho que están por aquí, que ahora que no nos escuchan, solo lo tenemos por aquí, pero no nos escuchan, a Kone y a Chuty, vas a tener una experiencia con ellos, y te iba a preguntar, ¿cómo te ves? Si lo vas a aguantar durante todas las jornadas, eso es lo primero, y lo segundo, ¿cómo crees que te vas a combinar con ellos a la hora en el escenario? Bueno, decir también que estaba Pavlin dentro, que para mí es el mejor freestyler de todos los que han estado aquí, yo creo que, ¿cómo los voy a aguantar? Pues, no sé, con ganas, yo qué sé, son majos, le dan bien a lo suyo, y mola siempre que haya gente que deje el listón tan alto porque te motiva, o sea, si los mejores no tuviesen tanto nivel, pues como que no te motivaría a ti a intentar llegar ahí, así que a mí, cada vez que uno de los mejores hace una actuación épica, por mí genial, sé contra mí peor, pero a top. Ya la última, sabemos que te vamos a ver en Gold Level, sabemos que te vamos a ver en Red Bull también, por ejemplo, FMS no lo sé todavía, pero supongo que continuará, ¿cuál es el objetivo que te marcas para esta nueva temporada que empieza, digamos temporada como en el fútbol, verano en adelante? Bueno, el año pasado que es segundo, así que si quiero mejorarlo y no empeorar, que es lo que yo intento siempre, pues sería ganarla, obviamente yo siempre, para motivar a mí mismo digo de ganar todo, luego no se puede o sí, pero eso, ir evento a evento porque hay un montón de competiciones y además un poco ahora que la pandemia está más floja, irán saliendo más, más viajes, va a ser muy intenso, así que ir poco a poco, pero a tope en todas. Pues nada, muchísimas gracias, Gafir, esto ha sido el Estilo Libre en USN, aquí con la gran promesa asturiana, así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.